Poco a poco retorna a Barranca Bermeja la movilidad de buses y busetas, luego de un paro de transporte público que durante seis días puso a los barranqueños a hacer gala de su recursividad para movilizarse por la ciudad. El paro fue levantado luego de que los transportadores llegaron a un acuerdo con la administración municipal. Pudimos llegar a algunos acuerdos importantes en miras de lograr el mejoramiento de la movilidad que todos los barranqueños sabemos que estamos comenzando a tener complicaciones serias en materia de movilidad y también de seguridad. Por eso hemos aprovechado en estos últimos consejos de seguridad, velar precisamente por tratar que se mejore y fue lo que se pudo lograr en primera instancia en este gran acuerdo y es que se modernice la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja. Entre los principales acuerdos se encuentra efectivamente la expedición de un nuevo decreto de movilidad. Para el alcalde Elkin Bueno esta normativa aplicará también para el transporte particular. En 15 días vamos a sacar toda la normatividad, esa es la noticia que tenemos para ustedes, vamos a tratar de llenarnos de toda la información, inclusive si podemos alcanzar de aquí a esos 15 días a hacer unos estudios de mercados, vamos a sacar estas estadísticas y vamos a sacar todas unas normas que definitivamente, porque todos saben que después de 11 años que ha proliferado el problema de la movilidad y no se le ha podido colocar el orden debido. David Ardila, representante de los transportadores, dijo sentirse satisfecho con la firma de los acuerdos. Este líder aseguró que entre los compromisos está el de mejorar el servicio ofrecido a la comunidad. Los compromisos del sector transportador con la movilidad y con la comunidad de Barranca Bermeja han sido muy estrictos y muy exactos. Tenemos la obligación y el convencimiento de que con la modificación de las rutas, la ampliación de las mismas y la creación de rutas nuevas en el servicio colectivo, vamos a poder llegar a la comunidad de una manera más eficiente, prestándoles un mejor servicio, con unas mejores frecuencias y unas mejores alternativas de transporte. Así pues, desde hoy Barranca Bermeja cuenta nuevamente con el transporte público, el mismo que logró ponerse de acuerdo con una alcaldía a la que todavía le falta solucionar el problema del transporte informal.